Gracias por ver el video Que nos gobierne Antanas En un país seguro pero legal La cultura ciudadana Y el respeto por la vida humana Serán las normas de la sociedad colombiana Si de amor a Colombia estamos pocos Votaremos por Antanas Mocus Para cambiar seguro que no somos pocos Se vive y se siente En el corazón de la gente Es el verde Antanas Mocus Presidente Se vive y se siente En el corazón de la gente Es el verde Antanas Mocus Presidente Oh 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 Ya estamos locos, votaremos por Antanas Mocus para cambiar Seguro que no somos pocos Se vive y se siente en el corazón de la gente Es el bebé, Antanas Mocus presidente Se vive y se siente en el corazón de la gente Es el bebé, Antanas Mocus presidente Por un país competitivo, cada colombiano vivo Todos con Antanas vamos, todos unidos Primar el interés general sobre el particular Nuestra constitución siempre hacerla respetar Por una Colombia educada, 100% respetada Donde la vida humana se considere sagrada Es el bebé, que está en el corazón de la gente Antanas Mocus presidente Se vive y se siente en el corazón de la gente Es el bebé, Antanas Mocus presidente Se vive y se siente en el corazón de la gente Es el bebé, Antanas Mocus presidente Se vive y se siente en el corazón de la gente Es el bebé, Antanas Mocus presidente Se vive y se siente en el corazón de la gente Es el bebé, Antanas Mocus presidente Gracias.